Arriba en la mano y los brazos de arriba Así bailando con Agni Y de las ciudades que viales ¡Así! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Perala! El de Mazaner es el Perú ¡Los Abosa! ¡Peroza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Peroza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Peroza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Peroza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Posí! Ya no viviré con depresión, porque tu cuenta es inactable Ya no te quiero, me dijiste, y decidí marcharte Ya no te quiero, me dijiste, y decidí marcharte Como esa nube pasitera, que con que viento se desliza Si no me modelizaste al hilo de un aventurero Eso es lo que hizo tu amor, eso es lo que hizo tu dinero Es el Víctor Antianco ¡Vaya! ¡Suelo, amigo! ¡Salud! ¡Vamos a bailar, huachita! ¡Buenos arriba! ¡Eso! ¡Buenos arriba! ¡Eso! ¡Celazo arriba! ¡Eso! ¡Sabrosa! ¡Hace buca! ¡De rico! ¡Y lo matamos Perú! ¡Y lo matamos Lima! Ahora me olvides tapetita, nadie confía en tu cariño Y que ya vale tu depresión, ya no me importa tu cariño Y que ya vale tu depresión, ya no me importa tu cariño Ahora me olvides tapetita, nadie confía en tu cariño Y que ya vale tu depresión, ya no me importa tu cariño Y que ya vale tu depresión, ya no me importa tu cariño Y que ya vale tu cariño, ya no me importa tu cariño Y que ya vale tu cariño, ya no me importa tu cariño Y que ya vale tu cariño, ya no me importa tu cariño Y que ya vale tu cariño, ya no me importa tu cariño Caminando a mi monumento, caminando, caminando ¡Ah! ¡Y mira tu cariño! ¡Salud chojita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vaya! ¡En gases mi riva! ¡O safety kan! XD ¡En gases mi riva! ¡eh, ey! ¡Es algo en ti! ¡A των sends tierra! ¡Lo ganamos, señorita! ¡Lo ganamos! ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi asquito? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi asquito? ¡Dice, dice! ¿Dónde llegas? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloras? ¿Dónde molestas? ¿Dónde llegas? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloras? ¿Dónde? ¿Dónde moriré? ¡Lo ganamos! ¡¿Cómo dices? ¡Oye! ¡Así, sí! ¡Buenas chicas y producciones! ¡Suelo, amigo! ¡Salud! ¡Vamos a ganar todos! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Suelo hacia arriba! ¡Eso! ¡Fuelo hacia arriba! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Dónde llegas! ¡Vale a mi asquito! ¡Vale a mi asquito! ¡Vale a mi asquito! ¡ occasionally! ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde morir? ¿Dónde irá? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde morir? Y esa vueltecita, y otra vueltecita, y esa vueltecita Bienvenidos chicos, bienvenidos Sigue la pelotita Nuevos internacionales, geniales Así lo va Y la vaina, el peruendero Lobocha de todo Sudamérica Arriba, 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 arriba La gente guachita Los Valladolos de 2024 ¡Ese mismo el Oco! Nueve desafíos Tres mil instituciones Y los amigos Y nos hablamos, ¿cómo dicen? La vida de mi admirada Después que ya van ¡Pues ruego! ¡Pues ruego esos vasos a pedir mi amor! ¡Pues rígale! ¡Pues rígale! No, 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 no. Y no te pones como triccionera ¡Sí! ¡Fuera el zona de Irlanda! ¡Los cantamos Perú! ¡Los cantamos Machipa! ¡Oye! ¡Los tenemos César, Mánez! ¡Lecupilla, Andi! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! ¡Chavú! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! ¡Feliz Perú! Con su fuego, esos pasos a pedirle a mi alma Yo no quiero perdonarla, que a mí me amando No me quiso olvidarla, porque a ti me trae su dolor No me quiso olvidarla, porque a mí me trae su dolor La gente hermosa de la canchita de la calle de Tokio La gente guachita, salud, salud Rosa, los mayodomos, 1024 Llegan a Palmas señores, llegan a Palmas, bienvenidos, buenas noches Hoy, en ese bonito brand, subida de la Santísima Cruz Pedreros y la Pirkei del Carmen